Estimadas y estimados compañeros, a lo largo de la historia de la educación en México, el personal de apoyo y asistencia a la educación ha sido un actor clave en la creación de un ambiente cordial, estimulante y efectivo para el aprendizaje, la calidad y equidad educativa, el buen funcionamiento de las escuelas públicas, así como en el fortalecimiento de una relación de solidaridad entre quienes forman parte de la comunidad escolar. En el marco de la pandemia provocada por el COVID-19, que impuso retos inéditos al cumplimiento de las finalidades, objetivos y programas de la educación, el apoyo y colaboración que han brindado a las maestras, maestros, directores, madres y padres de familia, ha sido esencial para garantizar el ejercicio del derecho humano a la educación de todos los estudiantes. Por esta razón, en este día dedicado a ofrecerles un merecido homenaje, es un honor dirigirme a las trabajadoras y los trabajadores que con gran interés, responsabilidad y profesionalismo laboran en todos los niveles del sistema educativo nacional, con el propósito de expresarles la admiración, el respeto y reconocimiento de nuestra organización, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas felicidades en su día, compañeras y compañeros, y recuerden que en este sindicato uno somos todos y todos somos uno. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.